Balotas Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy Supergiros, que da la oportunidad de enviar y recibir sus giros en los puntos de venta récord Y en más de 20 mil puntos en todo el país El número 4 en la primera balota El número 8, segunda balota El número 4, tercera balota Y el número 1 en la cuarta balota 4, 8, 4, 1 48, 41 es el número ganador de la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 48, 41 Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano En el municipio de Chinú, departamento de Córdoba Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!